¡Suscríbete al canal! ¡Caballero, es hora de que te des cuenta de que honor y valor son solo palabras, pero mis poderes son reales! Lo que vamos a tener que preocuparnos va a ser de defendernos y de terminar con todo lo que hay aquí, es lo único que tenemos que hacer Cuidado A ver si le doy, claro Ahí 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 No Es que tienes que estar justamente debajo para poder darle A ver Ahí 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 A ver, si me puedo poner aquí encima, a ver ¿A quién me lleva a algún sitio? No, no me lleva a ningún sitio Se me pone justamente en el medio y ya está Vale Vale Vale, se cambia de sitio Cuando el sitio se cambia, nosotros también tenemos que ir detrás de ellos Pues chaval ¿Te vas a morir ya o qué? Es ahí No muere No mueren Bueno, cuando estoy contigo Fuck Muere ya Ahí Ahí Vale Bueno, pues parece que son varias oleadas Cuidado Oh Shit ¿Qué ha pasado compañero? Esto por aquí También decir que bueno De momento Me voy a quedar con Voy a ir a matar a este grande Porque en verdad Los pequeños mueren también con Con las raíces del suelo Entonces Si me pueden ayudar Pues las dejo Easy bro Eso ahí Se cambia de sitio Nos cambiamos con él Cuidado ahí ¿Veis? Como nos ha dado Tú ahí Tú ahí Tú ahí Tercera oleada Porque ya no nos han dado ninguna vez Lo saco y me sorprendo bastante Ey Cuanto antes hablo No, cuanto antes hablo no Me han matado Reiniciar nivel Esto lo tenemos que hacer todo de golpe Que sí hombre Que ya te he escuchado Vale, pues primero Cambio de práctica Primero vamos a acabar con los pequeños Y luego ya Acabamos con los voladores y demás Bueno, con los pequeños Con los terrestres Me refería Ahí está Y ahora ya Pues acabamos con los grandes Que estos son Sí, en verdad El problema Cuidado con las espinas Con que saltemos Nos ahorramos las espinas No nos dan Ahí ¿Cuántos toques tienes? ¿Cinco? Seis ¿Cuántos toques tienes? Venga va Nada, oye Siete Creo que siete Vamos a ver Uno Dos Tres No Estoy dando al otro Aquí le he dado dos solo Tres Cuatro Que se haya girado así Como que le he hecho daño Cuatro Cinco Cinco toques Pero tienen que ser buenos toques Vamos a ver Segunda oleada La parte buena que tiene También este caballero Es que mientras está haciendo carga Tiene el escudo delante Entonces no nos van a poder Hacer daño Mientras tengamos el escudo delante Da igual que estemos en carga Cuidado ahí Te mando de una vez También lo bueno que tiene Train 3 Es que te vas recuperando vida Según va pasando el tiempo Si en un intervalo de tiempo No te hacen daño ¿Ves? Como se está recuperando la vida Poco a poco Voy muerto Y ahora Ahora tú Ven aquí compañero Que no te estoy dando Por cierto Ae 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 Vale Tercera oleada Aquí es donde nos hemos quedado antes Es que primero Cuidado Cuidado que ya me han dado ahí Voy a correr un poquito A ver si me recupero la vida Que me recupero la vida Un poquito más Ok Aquí pillan los dos Vale Fuera Y ahora pues A dar cera A pulir cera Cuidado con las espinas Bien Bien Las espinas Que han terminado Con muchos De los enemigos Que teníamos Lo malo es que aquí son tres Son Bastantes No difícil Pero si Engorroso Ya va Quítate Ahí damos A este también A ese le damos También Cuidado Volamos Que te vienes aquí Compañero Muy bien Ahí 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 No te vas ahora Vamos a seguirle Y a este no lo quitamos de en medio Creo que ya está muerto No Se han muerto Compañero Ahora sí Uno menos Nos quedan dos Es más corto De lo que De lo que lo estoy haciendo En verdad estoy tardando muchísimo Pero en verdad es más corto Mucho más corto Por ahí Ahí Uno muerto más Y nos queda el último Ahí 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 está Ahí Y con esto Pues Conseguimos Todos los Trináculos No es complicado Hay que tener paciencia Y ya está Muy bien Pues desafío superado Y nada Vamos a dejar por el capítulo Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y si no os queréis perder Más de Trin3 Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego